qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda qué onda la gente me llama me pregunta qué onda qué 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 onda qué onda gente cómo andan que se cuenta cómo andan cómo están todos buenas noches o la pintura hola dayu hola mil y pasó a saludar hola liz hola martu hola jose hola dana hola vane hola meri hola sime hola pauli hola cha que goón y te amo mucho 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 hola frank que es como andan como andan todos cómo vas a preguntar si podías prender pasa boludo que le diga so figura no es muy tarde hoy tengo ya para aprender y después dijimos al feriado hola le está chau mandale mandale me hecha al alumno cómo estás todo bien acá acá andamos nunca vi el vídeo es feria largo ok pero si en argentina siempre prendes después de gh sí pero no tengo muy muy no sé que era muy tarde ya sí claro es que se alargó se alargó gh se alargó mucho todo dije sentí que era todo muy muy tarde dije bueno no sé por la ganada sea claro bueno nada que contarles nos hicimos una buena comida para ver la gala de hoy y nada nos hicimos unos ser más no bastante tranqui siendo bastante bastante trampa haciendo no sé si la vieron ustedes que anda la playa no fuimos a la playa boludo hoy fue el día de estar en casa tipo descansando ahí si vamos a ir vamos a ir mañana un lugar que es tipo en una islita y queríamos ir hoy pero hoy van lluvia todo el día y bueno es lindo como para estar tipo tiene plazo y eso está bueno quedar ir un día que no llueva entonces si vamos a ir mañana chicos hoy hubo sol todo el día todo el día y ahora no lluvia para mañana todo el día y después y dije bueno lo pasamos para el lugar ahora no hay lugar hasta el 24 de julio ahora literal ahora está lloviendo donde ganan ahora estamos acá en un depto en miami ahora está lloviendo y nada y mañana tenemos como una cita con sophie que yo le voy a grabar todo también para un mayor y eso y es como al aire libre y estábamos remanijos al aire libre y yo sigo pensando que lo que tenemos mañana es eso y no es eso qué pasa que es como dijiste eso pero es al aire libre boludo te hicieron la comida tipo cerca la playa no pensás que es ese coso del pincito y ya te lo vamos a ver no tarda no es eso pero es el aire libre sophie es cerca de la playa sophie no es en la playa dale te quito inventando o la estoy loca dale pero hoy cuando vimos la foto de los que citas en la cita y todo eso yo sé que no entonces por qué seguís pensando que eso no pienso eso pero es el aire libre no me vas a decir que no sí y entonces qué está pasando lo que me dijiste que te llevaban un bote que lo tenés que pagar hablar aparte si por mañana vamos a hacer eso ya lo sé sophie entonces no entiendo estoy diciendo mal yo está re loca estoy loca no hola no entonces porque yo entendí porque ibas a hacer un vídeo youtube si es lo que venimos haciendo todos los días eso nada más se ha sido pero es lindo el lugar porque pensabas que era lo otro no no voy a no voy a hablar más del tema porque chicos me voy a desquiciar y no queremos eso recién acabamos de empezar el stream cuatro minutos faltan un short dijo claro dije un short yo boludo claro pero dijiste lo otro boludo es una cita es una cita ok es una cita dios te da oscuridad y vos sos lo dios me da oscuridad literal no 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 quiero hablar mal del tema ya está listo se acabó hay que mirar para adelante hay que mirar para adelante ya está listo bueno hoy no hicimos nada literal lo que hago es acá estuvimos muy tranqui acá estábamos viendo una película que me parece eterna pero eterna a otro nivel yo no sé si ustedes la vieron Manu muchas gracias para cambiar el tema muchas gracias Manu por esos videos te amo en serio vos estás muchísimas gracias no sé si la vieron ustedes se llama Torres de Papel no como se llama Ciudades de Papel Ciudades de Papel se llama la película actúa cara de la vain ese tampoco lo vi bueno torres de papel no la vi si boludo me parece totalmente eterna eterna me parece la película no la puedo buenarda pero lenta boludo no la puedo no le haya como no le haya el hilo o sea me parece muy muy lenta literal hola vale como estás malísima no la vi la estaré viendo mirala decime tu opinión no te atrapa no me atrapa en absoluto es tipo tenemos que hacer esto ponerla cuando nos aburrimos pausa hacer otra cosa ponerla de nuevo es como que nada eso mirá Deadpool no me gusta mía esta nina hola mía como estás malísima entonces no gracias no mirala y decime tu opinión si me digo por tus recomendaciones no sé si verla ustedes mirenla después díganme si no la llegan a ver listo subiste short hoy no no subiste short hoy porque no llegué a editarlo miren es este no le voy a mostrar nada yo subí tiktok vas a no verlo y a comentarlo y a likearlo eso eso que dice la joven que está acá la persona más linda del fucking universo de la galaxia de la vía láctea del cosmo Wanda del hoyo negro díganle eso señorita brush listo literal señorita brush chicos mañana es la wasabi acá estoy muy mal acá mañana wasabi mañana wasabi mañana wasabi acá Faben Faben loco Faben acá 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 Faben Faben bueno mañana wasabi mañana tenemos eso también y después ah voy a ver si hago un reel de outfit como la ven reelcito de outfit de la wasabi que me armé ahí un un look de reel banco ¿te gusta mi outfit? no sé porque va abajo me dijiste que parte va abajo no si te dije si te dije ya estaríamos esperando de no sé como grabarlo igual todavía estoy viendo pero nada donde miren el partido y calculamos que acá seguramente En la casa Acá ¿A qué hora es? ¿El partido? ¿Es a las nueve? Me parece Cantante algo, Mili En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón A las veinte horas de acá ¿Qué? A las ocho de acá Sí ¿Quién fue y la mato? ¿Quién entra en mina? La baño Pues no, vamos a llegar a hacer shopping stream Ah, ¿qué le importaba? No, sí ¿Qué le importaba? Sí, vamos a llegar a hacer shopping Mañana Shopie stream El que no entra Al canal de Sophie Es un pelotudo Mañana Shopie stream Termino a las veintidós De Miami Y acá ahora es la No, a las veintitrés A las veintidós de Miami Y acá ahora empieza la Vos sabés A las once Pero Tomás Mili, obvio Acá soy otra persona ¿Cómo se sabe un día? Pero sí Le vamos a decir a Lore Si la conocen Vamos a traer gente Los dos Se explote la casa Exacto Ayer es una esposa ¿Sabés qué? Si soy pelotudo Igual puedo entrar Sí, vos sí Vos sí A ver Lore, Lore, Lore ¿Cuál de las dos Tiene más cosquillas? No pasarás ¿Por qué? ¿Por esto? Sí, no pasa nada ¿Qué? ¿Es un pajín? Calculo que sí O esos fetichosos Ah Rario Es un pajín Tiraba yo Sí, Mili Toma entro Voy a tomar Que no lleve el hámster Mili conoció el hámster Les contamos que conoció el hámster Sí, que no lo querías tocar Boludo Sí, Paquín Tiene GD en el lucer El mismo lo dijo Arre Bueno Nada, seguramente viene Lori Capaz otra mía más Ay, no le dije a Lori Boludo Hay que decirle Es verdad Y a Celi Tampoco le dijimos Pero Celi ya sabe que vamos Y ya hablamos Igual hay que decirle Arre Sí Eh, Mili nunca tomas Ay Ya me lo pusiste tres veces Y tres veces te contesté Que voy a tomar Tres veces me dijo Mili no toma Mili no toma Mili no toma Estoy diciendo que voy a tomar Porque estoy acá Que voy a ir así Tipo Voy a tomar Entonces Mili nunca tomas ¿Qué haces? Chicos, Mili nunca tomas La verdad Pero mañana va a tomar En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En la luna Me tiró un pedo Y ya se acabó Bueno, bueno Quiero cantarla toda Y no me sale No te la acordás No, no me la acuerdo ¿Por qué la quieren alcoholizar? Si ella es graciosa En el natural Te amo, no Igual ponerle Que cuando estoy ahí Con un poco de copete Es como que Capaz de Salen más cosas ¿Entendás? Pero bueno Entonces compré Un trago rico O algo rico Y yo Solita, solita Sí Me pongo Hoy no tuviste clase Boluda Tengo mañana Clase De canto Y le Le hablé a la mina Porque nada Vamos a ir a lo de A esto que arreglamos Y es a las 12 Entonces nada Yo tengo una y media Entonces le dije Podemos pasarlo para Otro día Me dijo Nos vemos ya la semana que viene Y hablamos del tema Del presupuesto Yo sí Eso significa Que aumentará La clase de canto La ponen bien Por el codo Así que Estaremos viviendo Cuántos En la próxima clase Si canto con ella O canto sola Cada Saturno ¿Entendés? Se enojo Claro, yo te mato No, no se enojo Literalmente me puso Disfruta Te mando un beso Me puso ¿Y qué te va a poner? Matate No La primera que tranca En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen Gritos de amor En la luna Gritan a solas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Pero ¿Qué? Acá de eso sí Saturno Estoy cansado Jefe Ay, me encanta Me encanta Porque la canto Tipo re Desgarradora A ver, vamos a ver Otra de Pavo De Pavo Del Pablo Alborán A ver qué tenemos ¿Qué tenemos De Pablo Alborán? No, ¿saben de qué Quiero cantar? Tipo así que me da Como la misma vibe Me da Este, me da David David Bisbal David No, David Lo amo, David David Decile como quieras Sí, sí, sí Esta ¿Para dónde está? ¿Dónde está? Es un temazo Es un temazo, eh Tengo muchas De David No, no, no Esta ¿La conoces esta? Sí, mira ¿Sí? ¿Sí? ¿O estabas medio en un tupper? Ay, María No las pulís Tanta la comió ahora Ave María Cuando serás mía Ave María Cuando serás mía Si me quisieras Todo te daría Ave María Cuando serás mía Al mismo cielo Yo te llevaría Es un temazo Me pueden perder esto En los boliches Va, va, va Ay, por favor Dime tan solo Una palabra Que me devuelva En la vida Y se me quede En el alma Me pone de buen humor Porque sin ti No tengo nada Envuélveme con tus besos Refúgiame en tu guarida Y ahora es así Y cuando yo te veo Yo sé lo que siento Y cuando yo te veo Me quemo por dentro Ay, parezco Parecida y te dije Pegándome bolos Tú eres lo que quieres Tú eres mi tesoro Ave María Bueno Esa Y tenemos otra De David Que es muy buena A ver esta Si la conocéis La voz de tus besos De sus besos Que no preguntes por qué A veces la luz Y es que aún la recuerdo Y es que llevo dentro Su forma de amar Me pides motivos Y una explicación Dejarla ahora Para y siempre De mi corazón Mando errante Por tu piel Yo no podré Mientras no olvides Esa mujer Me encanta Vamos con Herederos Hererero Que es un tino El mismo amor Será mi perdición Es un hechizo De muerte y de dolor Que seas mía Y corre por mis besos Somos herederos De un amor Es mi belleza La leña de mi voz Somos herederos De sangre Y nada impedirá Que seas Somos herederos De sangre Somos herederos Bueno volvemos a la producción Es un temazo Es un temazo Yo más Abraudo Muchas gracias ¿Te gustó mi show? ¿Tu show? Mi show Ah, tu show me encantó ¿Sí? ¿Te das una canción Para que te cante O no querés que te cante Ninguna? Canta mixta Me despierto Se dice M De valores Del barrio Hasta que le manden flores Por todos esos rumores Está enojado el father Pero no vio tu modales Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos en cancha Avísale a Cupido Que a mande a la mierda El ego Y hace tiempo Cambio la regla Del juego Porque yo soy así Me quiere a mí Para acá Escuchen Acá te tenés que fijar bien Con quién querés cantar Si querés cantar Con Trueno o con Niki Porque están los dos Super puestos Entonces vos tenés que ir Por un rumbo Vamos a ir Vamos a hacer los dos Vamos a ir con Niki Primero Tienes que concentrarte Estaba por Matri No, ¿cuándo viene la parte? Ah, todavía no viene Estoy delirando Yo te aviso Cuando viene Yo te aviso Está quemada del bocho Mal heredero Me dejó Ahora Hola, Zumbi Chámame Cuando sientas que a la una Estás perdido Solamente estoy por ti Me ha jodido el corazón Le ha dejado rotundo La Zumbi Chámame Cuando sientas que a la una Estás perdido Solamente estoy por ti Me ha jodido el corazón Lo ha dejado rotundo La Zumbi Ahí cante con Niki Ahora vamos a cantar con trueno ¿Entendés? Te juro que anas te amo Ok Ok Venga, venga Venga, venga Pero bien Yo soy así Ya que Me fui Me fui Ya mami No me digas que no Si soy la lluvia del trueno Mami Chula Si te va a morir más famoso que eleno Mami No me digas que no Si soy la lluvia del trueno Mami Si te va a morir más famoso que eleno Más chula Si, medio que no la pegué ahí Pero después tipo Tengo que cerrar los ojos como para concentrarme bien Trae un pelo Ay, termino Menchate como cambié Todas las clases sirvieron Yo soy tueno niño Yo tueno niño Soy rey de esta área Y cuando me empolgó Toda mi primaria Yo soy tueno niño Mi rey no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá De la bombonera Yo soy tueno niño Que andarme no lo intente Yo soy de la boca y de acá De los dos puentes A ver cuál sigue para que me encantes Ok Si, total Tengo un pelo acá trabado Bueno, justamente esto no Chicos, yo acá no lo entiendo Porque le votas Disney Plus Yo te voy a pagar Disney Plus Para Nada, para no tener anuncios Y para tener una plataforma Acá el Disney Plus Vos lo pagás Y tenés anuncios igual No entiendo yo No entiendo yo Yo no entiendo ¿Cuál es esta? Ay, esta no la conozco Chicos Ganaron porque no la conozco esta Te vencieron Me re vencieron Porque no la conozco esta A ver Tiene pla Tiene pla Tiene pla Tiene pla Tiene pla Ya te doy igual Conozco acá Esa dispara por ahí Uy, chicos Justo se puso esta Mira Bueno, ¿y qué más Más han hecho? Hicimos nada más hoy Ese fue nuestro día Tranca Contraste que fuimos al shopping Ah, fuimos a un shopping Porque queríamos hacer algo Y fuimos a tomar un heladito No, no, tienen que escuchar esto Bien Eso no La voy a parar porque después la vamos a contar ¿Cómo me voy a poner metido acá? Voy al baño Tenme un cuento No puedo hablar ¿Qué dijiste? No puedo hablar Digo Yo quiero el aire Y al amanecer Eso ya la cantamos mucho, chicos Hola, gente Hola, José Hola, Mili Y al amanecer Hola, Ikiari Hola, Noe Te doy las gracias Porque de poderte abrazar Me vuelvo a encontrar Esto es mi lugar Dejé de correr Y cerré la ventana Porque ya no hay nadie más Te voy a abrazar Eso es mi lugar No era así Pero igualmente Te doy gracias Por ponerte en mi lugar Y al amanecer Te doy las gracias Me duele la cabeza Te supliste Te sacaste lo que tenía Sí Ya supiste Ya supiste Bueno, fuimos a un lugar A tomar un helado Y nos quedamos Dijimos, bueno Vamos a ver Vamos a poner en el Ahí como para ver toda la ciudad Porque hay una parte Donde podés ver como La ciudad En el shopping Nos pusimos ahí Y claro Es el punto Donde va la gente Y se saca fotos Tipo así parados Nosotros estábamos tomando un heladito Nosotros estábamos tomando un helado Re tranca Bueno Pasa uno Le dice a Sophie La verdad Victory Sophie dice Yes Le saca la foto Uno Bueno Viene un grupo Bastante Estaba Sí La verdad Que sí Ay ¿Me pueden sacar una foto? Chicas Yo le dije Tipo a todos Sí No Chicas Fotón Es fotón Dijeron eso ¿Sabes? Dijeron Es fotón Es fotón Bueno Y después se fueron a sacar Cada uno Ahí En su lugar Tipo cada uno Bueno Se fueron Yo dije Bueno Re tranqui Sophie Ya está Viene un grupo De chicas No boludo Está re bueno Este lugar Está re lindo Está re lindo Así que Ay chicas ¿Me pueden sacar una foto? Es tipo Sí, sí, sí Te saco una foto ¿Te gustó? Sí Me encantó Listo Nos quedamos ahí Y nos fuimos Ese fue el día Y después fuimos a caminar Queríamos ir Hubieran cobrado Fuimos a caminar A un lugar Que nosotras Nos fijamos Antes de ir Ahí era Milly Milly Ay Milly Pilly mire este spot Fuimos A ver a un lugar Que decía Que cerraba A las 22 horas Decía Abierto Hasta las 22 horas Joya Listo Vamos Fuimos caminando El alma Aquí, acá Hasta el lugar Entramos al lugar Yo no daba más Chicos Tenía Mucho calor Muchísimo calor Literal Dije Entro a este lugar Que sí o sí Tiene aire acondicionado Entro Un placer Un placer Hasta que alguien Me dice Voy a decir Esclose Así me dijeron ¿Viste que dijeron así? Esclose Esclose Y Sophie le dice Pero dice 22 horas No, pero hoy Cerramos a las 8 Yo dije Vale Me estás matando Y dije No, no, no Close it No, dice Close it Close it Yo dije Anda la concha No, literal A nada de colarme En el lugar Volar para quedarme Un segundo Y respirar aire Y bueno Nada ¿A qué hora ¿A qué hora se levantan ahí? ¿A qué hora nos levantamos? Tipo 12 Sí, sí ¿Sabés qué? Me voy Yo tipo ¿Sabés qué? Me voy Y nada Fuimos a tomarnos el colectivo Después tardaba tanto Chicos Tardaba tanto Que no venía más Y yo ya estaba en una punta Me estaba Desvaneciendo Bueno, nada Después llegamos Acá Dijimos la comida Yo grabé el short Que ahora lo edito Y lo subo mañana Y nada Ese fue el día El día más tranqui fue ese Literal No hicimos más nada ¿No? No Hoy fue un día muy chill ¿Qué decirte? Muy chill out Literal Muy tipo Tranca palanca Hasta el amanecer ¿Entendés? O sea, hoy hicimos unas compras De la mañana Pero no sé si te hiciste Ah, las compras Escuchen esto Tuvimos que hacer unas comprellas Tuvimos que ir a la tienda De un dólar A comprar Obvio Una bandeja Para el horno Y una esponja A un dólar Obvio A un dólar Todo eso que estás escuchando A un dólar Para lavar los platos Hole ya Pero es un dólar Es Bandeja, mira Porque no tenían bandeja Para el horno Entonces dijimos Yo fui Vamos a comprar una bandeja Nos sueltan a la tienda Del dólar Aparte para volar La tienda del dólar Tiene todo Tiene comida A un dólar Hacía Hole de la bandeja Hole de la bandeja ¿Quieren ver Hole de la bandeja? Le damos otra La bandeja Ahí compramos Mire Por acá Por acá Hay hole de todo Mira Después van a saber Para qué es eso Después Esponjita Ahí Qué virgadas Compras Listo Y Nada más Eso Ah Les mostré Lo Ah Les mostré No Que Ah Compré Nueva la ensalada Chicos Escuchen Me quería comprar El film ¿Vieron? Para la La Me quería comprar El film ¿Vieron? Para la comida Y agarré mal Y en vez de film En vez del Del film De De Plástico Compré El de aluminio Mira la capocha Porque no sé leer Las pojan Un dólar Afano Afano Pero bueno Lo más barato Que se consigue acá Una paja Y acá está Me la compré Y ya la Envolví En aluminio Es tipo la de la bolsita Que les mostré Bueno Y acá Mis queridos amigos Tengo un tomate Un tomate ¿Me mandas Saludos Sofi? No soy Mili Ah Me mandas saludos Con Sofi Ah Habían tenido Chicos Yo soy Mili Chicos Desde aquí O sea que Un besito Flor Un beso flor ¿Por qué? Chicos Dale Nos conocemos Hace mucho Un beso flor Soy Mili Una amiga Dice que Sofi Tiene más cara De Mili Yo tengo más cara De Sofi ¿Qué opinas Al respecto? Para mí Porque La re cuesta Aprenderse los nombres Y cuando Me quiere quedar mal Tipo con la justicia ¿Vecís? Para mí sí Boluda No es mucha Mucha No sé Yo las conozco así No, ni ahí Vos sos re Mili ¿Yo? ¿Yo? ¿Vos soy Mili? ¿Para qué sentido? ¿Para qué sentido? ¿Para mi nombre? ¿Por qué? Ni cara Pero tú Perfecto 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 Mi pregunta ¿Por qué me volviste Un tomate? Porque si no No sé Siento que se pone feo ¿Vos hiciste un tomate mal? Sí Queda tipo un maxi Todo No, yo le vi una pelota Y yo le dije Que debe ser una salsa O algo No, me dijo eso Tienes cara de vosotras Tienes cara de nosotras Sofía es más Sofía Sofía es la Sofía Es más Sofía que conozco Hola, ¿qué se cuenta? ¿Cómo era? Hola, Nick En pijamita Pijamita de agua esponja Che, lo sigo teniendo Laburo de pijamita, ¿eh? Se está por Se deshilacha Pero se queda acá, ¿eh? Ni se deshilacha, ¿eh? Te digo ¿Dónde le ves un hilito Calgando? No, en ningún lado Ahí tení se deshilacha Pero está bastante bien, boludo Está perfecto Lo amo Esa pijamita Es el luchador Chicos, ¿ustedes entienden Que yo fui así Vestida Lola Palusa En pijama fui? ¿Qué le pasó? Fui en pijama Flaca, ¿qué es tu casa? Estás a dormir en el pasto No entiendo Ay, Dios Esa remera de promotora Esa remera de promotora Que tiene Sofía Llore Y puso Mike Pará Y atrás Tiene una flor En el culo Pijama A ver la flor En el orto ¿Dónde es la flor En el orto? Tienes una flor Ahí en el orto Es en la espalda No, Sofía La espalda Es esto El culo es esto A mí no me volve Hasta acá tengo la espalda Dale Mira, mira Hasta acá es la espalda No, a ver Lo estoy matando Tenía Estaba rima Tenía la espalda Tenía la espalda No tenía torso Tiene la espalda Ven acá Ven acá Ven acá 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 me hizo el culito Bueno, boluda Está ahí En la flor ¿Dónde está? A ver Ponete derecha No, ponete No tenía cintura No, boluda Pero no te puedo poner bien Ponete derecha Ay, qué bolterera Ya está No, que se ponga derecha Toda la gente está poniendo Que se ponga derecha Mostrame a una persona Que lo ponga Están todos poniéndolo Pasa que sube rápido No, no Mostrame el chat Boluda, todos están poniendo Mirá, ahora todos están poniendo No, todos están poniendo Mira, ponete derecha Ponete derecha Y yo me lo meto todo Porque lo dijiste No, ponete debilidad Yo no dije nada No dije nada yo A ver, dale Quiero ponete derecha Ponete derecha, dale Acá está tu culo Acá está mi culo No Ah Ah, ah, ah Entonces ¿Qué es eso de mostrar ese contenido? En mi stream Otra, en el tuyo En el mío, no A ver, dale Puedes derecha, dale Quiero que mi teoría sea cierta ¿Cuál es la teoría? De que tenés una flor en el culo Casi muerdo la pantalla Ay, por favor Emilio Rajá de acá Emilio, por favor Si yo sos Emilia No vengas A ver No, boludo Ahí está Ahí tenés el culo Ahí empieza el culo Bueno Ahí está tu La flor El flor de culo El flor está Ahí es la flor, boludo Pero Miri Yo antes estaba toda así puesta Y la flor está Acá en la espalda No estaba Claro, pero bueno No tenías bien la remera puesta Pero tenés Tenés la flor en el orto, boluda O sea, la remera ¿Me podés decir por qué? ¿Por qué la remera tiene abajo de toda una flor? ¿Me podés explicar justo ahí abajo que saben que está el orto? Te estoy preguntando, boluda Yo qué sé No trabajo en la vela Pero, boluda Pero, entonces estás afirmando que la flor está para el... Que está pelicula Sí, está pelicula Bueno, viste Era... 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 No, boluda Se me fue la pared No, boluda Llegás a romper esto y best-stated Best-stated Best-day Bad-bay B-boo Que te mata, boluda Best-day Best-day nos mata Y tendríamos que ir a la tienda de un dólar a recuperar los platos perdidos ¿Qué platos perdidos? Sí, se rompió eso Ah, no, sí, obvio Pusieron... Está rara esa remera Esa remera no banco No entiendo por qué tiene una flor en el culo Porque esa remera justo la hacen una flor en el culo Y se la dan a Sofía Qué ganas de promover el flor cular Qué loco Qué loco Pusieron por qué usás la remera del culo No, te estoy enfocando vos Me estoy enfocando a mí A ver No toquete, mirá Pero, boluda Voy a dar vuelta Porque voy a dar vuelta a la cámara, boluda Lo agarré con la otra mano Mirá, boluda Vos se la agarro con esta, listo Dios, boluda Desconfianza ¿Por qué mentís tanto? ¿Qué desconfianza? Si te desmega en el anteojo, mire ¿Qué cosa se me refleja? Lo que enfocás Estoy enfocando Sí, ahora estás enfocando Entonces, boluda Antes no Está re persiguida Te está haciendo mal Tener una flor en el culo A ver, mostrame La reconoce, pusieron Toma ¿Quién puso? Nadie lo puso Lo puso Tuntún Que a veces delira también Como yo No pasa nada No subestivo a ese Tuntún No subestivo a nadie, boluda Pero nada ¿Me estás enfocando o no? No te estoy enfocando ¿Y cómo me apagás a verlo? No sé Mostra la teta Mostra lo que quieras Emilio, me come el celular, boluda Vos estás fomentando a Emilio Sí quiere que Emilio venga No sé ¿Crees que venga Emilio? Yo quiero que venga Emilia Te puse la playlist Tienen Ay, Dios Quiero escuchar esa canción Chicos, ¿saleó la canción de Emilia? Yo no entiendo Porque la vi en TikTok Que había salido No salió No Te puse la playlist Mira, eso es lo que fomenta Emilio Sí Esto fomenta Emilio Emilio Emilio, vení a buscar lo que querés En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En la luna Aún se escucha mi voz Y tu voz Y en Plutón A veces me tiro algo En que habrá ¿Estoy enfocando a vos o no? Adivina A ver sin lentes En Saturno Que Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se escucha Murió el universo Tu voz Y mi voz Y en la luna Ay, no sé Qué pasa en la luna ¿Y? ¿Estoy enfocando a vos o no? ¿Qué opinas? Te quitaste mil veces ya Miri ¿Y? Dale, tirala ¿Sí o no? Y no sé ¿Por qué la cambiaste? ¿Sí o no? ¿Tirala? ¿Tiradita o sí? ¿Sí o no qué? ¿Te estoy enfocando a vos o no? Mostra el último dedo acá El correcto de acá Ok El dedo gordo de acá Míjale Ahí está Gilás y el celular Ahora sigue Dale ¿Te estoy enfocando a vos o no? No ¿Seguro? A ver ¡No! 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 ¡No le vas a asustar a vos! Bueno, dale A ver, te estoy enfocando ¿Te estoy enfocando a vos o no? No No ¿Seguro? Sí ¿100%? Sí Mirá que sí A ver Mirá, pará, pará A ver Mirá que si le errás Si le errás No querés saber lo que pasa Me está Me está esquimando Con tu telepatía ¿Seguro? A ver No sé si le querés ver ¿Puedo dejar de toquetear todo el botón cuando yo te digo que no le quiero que lo toquetees? ¿Qué pasó? Te estabas enfocando a vos Sí, me demostras que no me estabas enfocando a mí Pero ahora te estoy enfocando a vos Perdiste Porque te estabas enfocando No, te estabas mirando a vos, ¿sabes cómo? Me doy cuenta ¿Cómo? Si te pones viendo a... Si te enfocas estás como tipo ahí Ok Ok No, pero si es que te pude ¡Aquí estoy enfocando ahora! Muy obvio Y si le haces que está como... ¡Eh, blá, 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 blá! Y si no está tipo... ¡Ay, blá, 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 blá! ¿Entonces? ¿Y ahora a quién estoy enfocando? ¡Qué duro! ¿A quién estoy enfocando ahora? Dale, un segundo más... ¿Por qué le... ¡Estupida! A vos te estás enfocando, ¿sabes? ¡Parada! ¿Por qué? ¿Estás segura? ¡Mentira! ¡Estoy enfocando a vos! Te estoy enfocando a vos, ¿sabes por qué? Porque juego con tu mente, loco Juego con tu mente Hice así para que pienses que lo estoy haciendo con ellos No, 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 no Juego con tu mente A ver vos Hacemos así Dale A ver ¿Me estás...? ¿Me estás...? ¿Me estás...? Todavía no, todavía no Ajá 3, 2, 1, ya Siento que... ¡No me estás enfocando! Primero limpia la cámara Oh, sí me estabas enfocando ¿Qué? Me estabas enfocando No, no, no Me estabas enfocando Pero estaba de lo sucio la cámara Ahí va, chicos Vamos otra vez con el juego Preparar bolsitos Ya Todos mis videos acá Dale ¿Me estás enfocando? Sí, porque me reí con lo que hiciste Me dio risa lo que hiciste Me dio risa ¿Ahora qué estoy enfocando? ¡No! Va a venir Emilio ¿Emilio estás acá? Va a venir Emilio y el de las pulseadas Y el de las cosquillas Bueno, dale Ahora Estoy enfocando Me confundí a Niki con Billy atrás En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos Y en Plutón Aún se escuchan Gritos de amor ¿Te estás enfocando vos? No ¿A mí te estás enfocando? No ¿Por qué estás enfocando? ¿Por qué estás enfocando? ¿A mí? Ah Ahora yo ¿A quién estás enfocando? Deja el dedo que yo lo vea No, que te vea el dedo Aquí 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 Juego con tu subconsciente Bitch Ahora ¿Ahora? ¿A quién está enfocando? Me sacaron el dedo porque Una trampa Piadosa Aquí está enfocando Juego con tu subconsciente Me falló el subconsciente Y la puta madre Que te vea el dedo No te vea el dedo Aquí estoy enfocando ahora Ojalá no sea vos Sacando tú el moco Así que no sé A mí me estás enfocando A mí ¿Estás segura? Sí ¿Por qué? A verte ¿Por qué? Mira la canción Ay, estaba en mute Chicos, dije El Saturno Viven los hijos Que nunca tuve más ¿Y ahora? ¿Qué? Te estoy enfocando a vos Bueno, ¿y ahora? Te estoy enfocando a vos A verte los ojos Me voy a rear También veo el dedo Ahí va Me enfocaste a mí ¿Estás segura? A ver A ver, déjale un poquito Oh, Dios, Dios, Dios Cuando me mueves el dedo Para cualquier lado Mira el pico Me tocaste Esa mano Chicos, es así Agarré todo Y toqué así Con esto Y se lo di vuelta Mi sobrina Acaba de decir Parece que le duele algo No pudo más ¿Por qué? Me acaba de escribir Pablo Alborán Para que hagas un remi La canción Saturno Con él Necesito que me digas Sí o sí Sí o no Si querés participar La misma será lanzada El 32 de junio Por la plataforma Disney Plus Yo no necesito ningún astro Para que te des cuenta De que tu amor Ya no tiene ni rastro Porque en Saturno están Los hijos que nunca tuvimos Y nunca pudieron estar En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se escuchan Gritos de amor Y en la luna Viven a huir A su voz conmigo Que nunca pudimos hacer Peor Para que va a venir Emilio Mostrarás esto Y viene Emilio Automáticamente de otra cuenta Viene de una cuenta Trucha que dice Emilio 2.0 ¿Por qué eso con Emilio Lo banearon? Lo banearon Y sí, boludo ¿Por qué había puesto? Puso, boludo Que cuando mostraste El flor de culo Viste Puso Ay, casi Casi Que me como la pantalla Dale, Emi Te pido Un chauncho mejor El simulador Pone tipo Ay, loco Casi como que Tengo ganas De estar ahí Con ustedes No sé Algo así como Más delicate ¿No es? No sé No, casi Me como la pantalla Un hijo de puta Sí, así es la vida Así es la vida Si no hay cariño Es como un ángel Que bajó En un guerra ¿Nunca escuchaste esta novela? No ¿Dónde estabas? ¿Puedes explicar Dónde estabas? Tipo Who you are ¿Alguien la conoce Esa canción? Un temazo Esta Carlita Esta Carlita Poner un temazo Tipo Faloper Igual que yo Entendés A poner tipo Temazo Veo 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 Todo depende De que quieras ver Piénsalo bien Oh yeah Antes de actuar Ja Si te enamoras Te puedes lastimar Ja Escúchame bien Ja Respira y deja De temblar Cual papel Si crees que sí Ja Vuelve a intentar Y no te rindas Ni por casualidad Mira El cielo Intenta cambiarlo Piensa Que puedes Y corre a buscarlo Siempre Tú puedes Volver a intentarlo Otra vez Ja Tú puedes Otra vez Hey Y tú sabes bien Que así lo sientes Oh Va a suceder Ahora sí Yo No puedes Fallar No Y no te rindas Ni por casualidad Ja Chicos El gato está en la sangre No se hace Solo hace falta Que se circule Ja 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 No se hace Se nace Tranquil día Buscaron Si Todo tranquilo No se hace Se nace La gente va Y place Oh The money Pick The body Es acústico Es acústico ahora El piano El pianito ¿Por qué lo hago así Con el piano Tipo Vea Vi Y tú sabes bien Que así lo sientes Va a suceder Ahora sí No puedes fallar No Y no te rindas Y no te rindas Ni por casualidad Mira el cielo Intenta cambiarlo Piensa que quieres Y corre a buscarlo Siempre tú puedes Volver a intentarlo Otra vez Otra vez Si quieres Otra vez Tú puedes Vi Y tú sabes bien Que así lo sientes Cuando la cantante Se quiebra Va a suceder Está rico Espera 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 Ay ponete acá Estupiendo Va a suceder Y ahora sí Bueno Intenta Y no te rindas Ni por casualidad Este Este me mata Este Este no Este no Mira Mira Si algo Intenta Me puedo Vas a acordar Mucho Muchísimo Muchísimo Vas a acordar A mi perrito Hasta acá llegó La función Chicos Vamos con la siguiente Agarro un poco de agua Pero Cuando empiezas A cantar Saturn Espero que la estén pasando Todo bien Ok Este es un tema ¿Estás pasando bien vos? Sí Este es un tema que Compuse cuando Me separé Y dije Bueno Vamos a A tomar un poco de agua Matecito ¿No hacías eso en la primaria? No No Mili ¿No hacían lo del matecito Ustedes A ver ¿Sí? Ay Se me volcó el matecito Chicos La puta que lo parió Bueno A ver Este es un tema Es un tema que Compuse yo Cuando me separé Y dije Bueno Si no se dio en esta vida Que sea en la próxima Sácame el último Sácame el último ¿Está bien? Les voy a cantar Un adelanto Espero que les guste No quiero hablar Esta fucking mierda Pero bueno Elsa Elsa Seguí Seguí Elsa En Saturno Viven los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen Gritos de amor Y en la luna Viven corriendo Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca Pudimos hacer Peor Peor Corrían las voces ¿No? Así pire ahí Más o menos Chicos Derrame las lágrimas De amor Por la locura De este amor Voy navegando Sobre el mar Tratando de desembarcar Sobre las costas De tu piel Me llevaron a naufragar Sin rumbo Sin lugar Tan solo Te amo Carlos Fue mi timazo Fue de una verga Tan solo Tienes que quedarte Ahí ¿A dónde vas? Sin rumbo Sin lugar A tu lugar En donde te pueda hallar ¿Con quién te vas? Si yo quiero estar contigo Si me falta tu cariño Sin moriré Re así la letra Más vieja la canción Es la que me acordé ahora Ay, sí Sabe la letra Ay, bueno, espera Estoy intentando buscar Otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? ¿Qué pasó con el que dijo Que te amaba? ¿Acaso se fue Y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy No me chocas Saber que Solo dije Que te iban a pagar Con la misma moneda Te pintaron pajaritos En el aire ¿Me puedes explicar La canción esa de No me importa ¿Me puedes explicar La canción Te pintaron pajaritos En el aire? No entiendo la definición Te pintaron pajaritos En el aire Moneda ¿Me puedes explicar? No entiendo Carlita dijo No temas No 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 me la bajes así Carlita ¿Qué significa Te pintaron pajaritos Te ilusionaron Ok A ver otra Uh, tengo otra 18 kilates Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Oh, 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 oh Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca quisiste que moríe de te oraste Seguiré hacia adelante Pero te recordaré que tengo otro amante ¿Qué timazo es ese? A ver otro sí ¿Cómo no se queda sin vos Después de cantar Es que, boluda No sé si voy a ser artista Tirame de eso Eh ¿Otro tema así? Estoy viendo No, 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 no ¿Qué video? Tirame de el artista Espera No me hagas así Como así Los ojitos de re chiquito Ya yo me olvidé Ya yo me olvidé De tu amor Bye, 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 bye ¿Dónde está tu celular? 18 kilates Para mí no vinieron a tocar la puerta acá Porque no sabían hablar español ¿Sabés la de 18 kilates? ¿Sí? ¿Es un sí o no? Sí Uh, está Saquen la bombacha con esto Perdona, si pregunto Porque no te encuentras Es que me han comentado Que te ha visto sola No sé cuál es No me la No me la No me la tiren así Está Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que matan Es un timazo Ahora Deja de llorar Y se catedran Misita de cristal Ah, no Acá Y se catedran Lagrimita de cristal Este mazo Uh, ¿esta la conocen? Díganme que la conocen esta No, no, no Se largó Otra vez Cada día de mi vida Yo con vos Me lo quiero pasar Porque tengo la manía De tu amor Casi la conocen Ay, no Se me puse nuevo No importa Es un timazo Que sea la juega De mi vida Yo con vos Me lo quiero pasar Pri no la conocen No, Pri Estos salían Y vos estabas Ahí naciendo Me parece Estamos, Pri Jamás Yo te voy a dejar Cada día de mi vida Yo con vos Me lo quiero pasar La previa de mañana Colores Sin tu amor No soy lo que soy Sin tu amor Y ahora suena Solo un beso Y ya supe Que no había manera De poder vivir Viviendo Sin que tú estuvieras Bueno Esta un temón Y después quiero ver Si conocen esta Esta es un temazo Que me acaba de venir a la mente Para El reja Para ver Esta ¿Cómo era? A ver Ay, no me acuerdo ¿Cómo era la canción? Esta es Acá O solo yo escuchaba esto Ni idea Hablemos de Julieta Moku y María Siempre anda con Juana Su amiga más querida Con su forma tan loca Mirada roja que provoca Y cuando ya se calienta Pone los tragos en tu boca Y hablemos de Julieta Moku y María Siempre anda con Juana Su amiga más querida No Lumo si la conoce Sale los fines de semana Por la noche y la mañana Es Julieta en la calle En el calle Y en la cama Muchos hablan de ella Para uno Es perfecta O todo dice Que está loca 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 La cabeza Sale los fines de semana Por la noche y la mañana Es un temazo este Espera Después hay otra Ay No, no, no Esta si no la conoce Esta la tiene que conocer Esta la tiene que conocer Esta, miren No, no Esta es timazo Esta es timazo Que seductora Y tu mirada que enamora Una cerveza media vuelta Y a bailar Mandale Del momento Esta es timazo Esta es timazo Esta es timazo Esta es timazo Una cerveza media Y la verdad Esta es la primera Estaba Gracias. 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 En Plutón Aún se escuchan Te amo, gracias por reír mi infancia Le puse de timones ¿Vos conocés Maui? ¿Conocés Maui? Pues sí Si te vas, no quiero que me llames Nunca más Si te vas Sí Olvídate de mí Ya no hay vuelta atrás Si te vas No pienses en los besos del ayer ¿Por qué no vamos a volver? Dale que suene más, mamá Es re música Es re música que escucharía a Sofía Me la reimagino ¿Qué música escuchabas cuando tenías No sé, 16 años Cuando tenías 16 de moda, mamá Sí, rombo ahí Claro, pero también está en esta Ah, ¿sabés la de? Le hablamos de Julieta Smokey de María No, no, no Nadie la conocía, solo Luzmo Eso está de moda cuando yo tenía cumpleaños de 15 Bueno, yo también O sea, yo tenía 15 o 14 Siempre anda con Juana, su amiga más querida Con su forma tan loca Mirada roja que provoca Cuando ella se calienta Ponen los vasos en tu boca Salos fines de semana Por la noche y la mañana Es Julieta en la calle En el barrio, en la cama Muchos hablan de ella Para uno se perfecta Otro dice que está loca, loca, loca En la cabeza Están fritando milanesas ¿Qué es ese ruido? Es la lluvia ¿En qué parte cae con ese ruido? Están fritando milanesas Es el mismo ruido Quiero milanesas Sofía, extraña las milanesas Es una locura Sí Bueno, ahora sí, me voy Y si te vas No quiero que me llames nunca más Si te vas Te lo puedo decir No te puedo dar todas las pistas en el examen Olvídate de mí Que ya no hay vuelta atrás Bueno, anda con Juana Chao, gente Los amo mucho Gracias por bancar hasta esta hora Vayan a ver el TikTok de Sophie Si no lo vieron Y mañana Nuevo York Está muy bueno En serio Los amo Los amo Las amo Gracias por bancar Siempre En serio Chao 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 Y hablemos de Julieta Smoku y María Chao 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 Chao